Música Será preciosa como la rosa la guaireñita Y la zoncena blanca zoncena aparecerá Más con la gracia llena de magia haciendo sonrisas Siempre la vence la pilarenza en mi receta No ser estrella como una estrella la encarnacena Oya que orilla desde la orilla del Paraná Es primorosa cual mariposa la concexena Pero más dulce gaina y se luce la del pilar Mi alma sueña con la duqueña maravillosa Y en la alfinazgo la flor del chaco mi adoración Pero por siempre la pilarenza más deliciosa Tiene ganado sitio sagrado en mi corazón Es cual serena virgen morena la misionense Y la trigueña carapehueña murucuñá Pero a lo ruño de mi terruño es la pilarenza Con los claveles de los vergueles de mi humaita Casa Peña será la dueña de un raro hechizo Nuestra lozana valía serrana para guarir Pero parece la pilarenza que Dios la hizo Para que fuera nuestra primera flor guaraní Y siendo la rana la billetana fue de tu huerto Porque natura le dio hermosura de la mamá La pilarenza cuando florece su bello puerto Es la quisera de la ribera del Paraguay La pilarenza cuando florece su bello puerto La pilarenza cuando florece su bello puerto Paraguay